No voy a suficientemente besar otra voz Que ni la mates por mirar tu adiós No voy a suficientemente tomarme la copa Compré una cantina para mirar tu adiós No voy a suficientemente besar otra voz Que ni la mates por mirar tu adiós No voy a suficientemente besar otra voz No voy a suficientemente besar otra voz Tomando, llamando, ya paso las noches Y me da creyendo al amanecer Vuelvo a recordarte, crearte un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que no me voy a olvidarte Cuanto te resto de mi vida Y comiendo cada vez así la parte Y me tomando en toda la mi cantina Y ahora va papá A para los novios, compadre, saludazo por ahí A para los novios, compadre, saludazo por ahí A para los novios, compadre, para todos que están por ahí presentes Están por ahí con nosotros, dice Marillo santo, mira como ando ¿Dónde la culpa la tienes tú? Te quiero tanto Porque no sabes Que eres mi vida Limpiándome a ser No, no quiero Yo no te quiero perder Si tu cariño se muere el piezo Yo sin tu beso ¿Qué voy a hacer? Se ando tomando Para olvidarte Si hasta en mi coma Te vuelvo a ver O sea Oh 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 Yeah Paringasando Mira como ando Toda la culpa la tienes tú Le quiero mucho, tú bien la sabes Que eres mi vida y me ando casero No, no, no Yo no te quiero perder Sin tu cariño, te abro el tiempo Y un poquito menos, ¿qué voy a hacer? Me ando tomando para olvidarte Si estás en mi forma, me vuelvo a ver Salve compañeros, para que el hombre Ahora después, para las compas estamos rebeñando Seguimos avanzando, vamos a ver más, creo que sí compañeros Gracias por ver el video